Cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido pero no se ha ido no la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diera amor y te diéramos caricias llenas de ternura llenas de calor tú eres nuestro gran tesoro y al Señor lo imploro que nos dé valor para protegerse y enseñarte siempre y que nunca olvides quien es quien es tu creador quien es tu creador cuando tú naciste nació contigo la responsabilidad cuando tú naciste trajiste nueva luz a nuestro hogar y el tiempo y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido pero no se ha ido no la responsabilidad Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura llenas de calor tú eres nuestro gran tesoro y al Señor y un glodo que nos dé valor para protegerse y enseñarte siempre y que nunca olvides quien es tu creador para protegerse y enseñarte siempre y que nunca olvides quien es tu creador y que nunca olvides